De tu amor ya nada quiero Te lo digo con franqueza Nada quiero de tu amor, nada quiero de tu amor Te lo digo a ciencia cierta La tristeza que me diste Con el tiempo se ha borrado Ya no existes para mí, ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Ya no existes para mí, ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Con el alma en la mano te lo digo esta vez No importa tu llanto Tu regreso es tan falso como fuiste una vez Que te amaba yo tanto La tristeza que me diste Con el tiempo se ha borrado Con el alma en la mano te lo digo esta vez No me importa tu llanto Tu regreso es tan falso como fuiste una vez Que te amaba yo tanto La tristeza que me diste Con el tiempo se ha borrado Ya no existes para mí, ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Ya no existes para mí, ya no existes para mí Y mentir sería un pecado No existes para mí, ya no existes para mí No existes para mí, ya no existes para mí No existes para mí